¿Qué tal amigos de Primera Plana? A nombre de Paola Rojas los saluda Jaime Núñez. Tenemos mucha información. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió este día en privado con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. El primero mandatario y el vicepresidente trabajaron acompañados respectivamente por la canciller Claudia Ruiz Macié, el secretario de Hacienda Luis Videgaray y el jefe de la oficina de la presidencia, Francisco Guzmán, así como Alejandro Mayorkas, asesor de seguridad nacional del vicepresidente, Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para asuntos del hemisferio occidental y William Duncan, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México. Joe Biden se disculpó por los dichos de algunos políticos allá en la Unión Americana. La detención de uno de los líderes anarquistas conocido como el George, que ocupaba el auditorio Justo Sierra, conocido como Che Guevara, provocó esta mañana disturbios en las inmediaciones de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. Al respecto, el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera dio a conocer que se aplique un operativo perimetral de seguridad al exterior de Ciudad Universitaria luego de los hechos vandálicos que se registraron esta mañana. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, consideró deseable que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirme los términos de la convocatoria a la elección de los diputados de la Asamblea Constituyente. Y la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, informó que luego del asesinato de tres policías, la vigilancia en el municipio fue tomada por el Ejército y también por la Fuerza Única Estatal. Ayer ya le platicábamos sobre la desaparición de 19 menores del albergue Amor para compartir en el estado de Morelos. Bueno, pues este día la directora del DIF estatal, Elena Cepeda de León, aseguró que ya se habían logrado recuperar a cinco de estos menores. Y en Michoacán confirma la Secretaría de Salud Estatal que registró el primer caso de psique en la entidad. Este se dio en un niño de nueve años de edad del municipio de Apatzingán, luego de que médicos buscadores de enfermos de esta afección localizaron el cuadro médico clínico sospechoso en el menor. Y en las finanzas, informa el Banco de México que nuestro país amplió en 2015 el déficit en su puerta corriente, esto por el desplome en el valor de sus exportaciones petroleras y el estancamiento en el envío de otros bienes exteriores en medio de una severa depreciación de la moneda. En los mercados, la bolsa mexicana de valores gana 0.6%, el Dow sube 1.29%, el Nasdaq sube 0.86%, el dólar se compra en 17.65%, se vende en 18.40%. Y en el mundo, el Papa Francisco suspendió toda audiencia prevista para la mañana de este jueves, tuvo por algunas líneas de fiebre y reposa para recuperarse, así informó el portavoz de la Santa Sede, Federico Lomba. Hasta aquí con la información, amigos de Primera Plana, a nombre de Pablo Arrojas, se despide Jaime Núñez.